Música A ver, repasamos lo que hemos hecho. El primer método, método del rectángulo. Hemos escogido aquí y hemos visto todo el rectángulo. Nos hemos dado cuenta que funcionaba, pero funcionaba regular. O sea, entonces lo hemos mejorado y nos hemos ido a un segundo método, que era el método del punto medio. Que en vez de coger el FDB, tú cogías el punto del medio. Ya ha ido mejor, pero tampoco tanto. Y se le da uno cuenta que eso funciona por regular. Hay una cosa que podría funcionar mejor. Si es que si nosotros cogieramos aquí un piángulo, se acercaría mejor, ¿no? Y ese método se llama... Método del trapecio. Método del trapecio. No. Chis. No me salgas. Por hablar. ¿Por qué se llama método del trapecio? Porque normalmente las funciones no tienen esa forma. Tienen una forma, por ejemplo, así. Y tú cuando coges este trozo, lo que está haciendo es un trapecio. Aquí hay un triángulo, porque no tenemos nada, pero es un trapecio. Método del trapecio. ¿Cómo funciona el método del trapecio? Pues es bastante fácil. El intervalo, suponemos el intervalo AD. Entonces, la longitud del intervalo sigue siendo lo mismo. B menos A. Pero para calcular el trapecio, lo único que uno tiene que hacer es ver cuánto vale la función en B. F de A más F de B, partido por 2. ¿Es el mismo que antes? Así, ¿eh? Aquí lo que coge es el valor de la función en A, la función en B y divido entre dos. Y antes, el del punto medio, era B menos A, F de A más B, partido por 2. Se parece, pero no es lo mismo. ¿Vale? Entonces, este no lo vamos a utilizar ahora. El que vamos a utilizar va a ser el trapecio. ¿Vale? Este es el punto medio, el que hemos visto antes. Ahora estamos con el trapecio. Entonces, vamos a hacer un intervalo. Un intervalo. ¿Vale? Con un intervalo. ¿Qué tenemos que hacer? Con un intervalo va a ser el 0. Lo que funciona muy bien. Ponemos la longitud. 2 menos 0. F de 0. F de 2. Partido por 2. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué? 2 menos 0. 2, ¿no? F de 0. F de 0. Será 0 al cuadrado. Es 0. F de 2. 2 al cuadrado, que es 4. Partido por 2. Esto es 2 por 2. 4. Eso es un intervalo. No, eso es el mejor, peor. Yo creo que eso es el regular, ¿no? Pensad que vamos al 2 por 6. Bien. 2 internados. 0, 1. 1. 0, 1, 1, 2. 0, 1, 1, 2. Vamos con este. Primer intervalo, 1, 0. 1 menos 0. F de 0. F de 1. Partido por 2. Siguiente intervalo. 2 menos 1. F de 1. F de 2. Partido por 2. Bien o no. 1 menos 0. 1. F de 0. 0. F de 1. 1. Partido por 2. Sí, eso será 1 y medio, 1 por 1. 1 con 5, sí. 1 con 5, sí, por qué me he dicho 1 y medio. Siguiente. 2 menos 1. 1. F de 1, 1. 2 al cuadrado 4. Partido por 2. 4 al cuadrado 4. 4 al cuadrado 4 es 2. Sí, bueno, devuelto 2, ¿no? Y después... 2 y medio, bien. ¡Jóngame, bien! Es 0 con 5 más 2 con 5 igual. Es 0 con 5 igual. 4 más 1 por 2. 2 con 5. Es que 5. 5. 5. 5. 5. ¿4,5,5,5,5,5? No lo sale a loyer, ¿eh? No lo sale a treo, lo sale a regula. 1 intervalo, 2 intervalo. 4 intervalo. 4 intervalo. Pero 4 intervalo va a ser más divertido. Cuatro intervalos lo hacéis en vuestra casa, me dais el papelito y lo rederé en el formulario. Gracias por ver el video.